Hola, bienvenidos. Para promover las buenas prácticas que resguardan la seguridad de quienes conformamos los equipos de salud, vamos a profundizar las recomendaciones destinadas a protegernos de las radiaciones ionizantes y así prevenir sus nocivos efectos. El uso de apoyo radiográfico constituye una fuente de exposición a radiaciones ionizantes y por lo tanto es un riesgo para los trabajadores ocupacionalmente expuestos a quienes hay que proteger. Tener conciencia de ello permite adoptar medidas más eficientes. La protección radiológica tiene tres reglas fundamentales. Primero, distancia. En la medida de lo posible, alejarse de la fuente de radiación. La intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Segundo, tiempo. Disminuir la duración de la exposición a las radiaciones ionizantes. Tercero, blindaje. Poner y usar pantallas protectoras entre la fuente radioactiva y las personas, lo que incluye los elementos de protección personal y la estructura física. Para la protección de sus trabajadores ocupacionalmente expuestos, nuestro hospital ha invertido en elementos plomados y servicios de protección radiológica de calidad y disponibles para todos. Podemos estar protegidos con lentes, guantes, delantales y cuellos. La protección tiroidia, es decir, los cuellos, se encuentra unida al delantal plomado formando un conjunto, lo que es una ventaja para su seguridad. Y por lo tanto, úselo, no lo separe. En el caso de los lentes y guantes, deben ser solicitados a la enfermera de pabellón. Ella esperará la devolución al finalizar el procedimiento quirúrgico. La cirugía solo podrá comenzar cuando el equipo al interior del pabellón se encuentre con todos los elementos de protección personal, incluyéndolos de protección radiológica. Además, se nos entregó un dosímetro. El uso de este es obligatorio y permite medir la dosis que hemos recibido, la cual debe ser tan baja como razonablemente sea posible. La colocación correcta del dosímetro es a la altura del tórax y cuando se usa un delantal plomado debe quedar debajo de este. Trimestralmente se nos entrega el informe de exposición radiológica obtenida a partir de la lectura de nuestros dosímetros. Así nos informamos de las dosis recibidas y los máximos permitidos. Al año, nuestra exposición no puede superar los 50 milisiever y por trimestre los 12,5. En el caso de las colaboradoras embarazadas, la exposición no puede ser superior a 5 milisiever durante todo el período de la gestación. Por ello, sin ser obligatorio, puede decidirse la reubicación del personal por ese tiempo. Si pese a haber tomado las precauciones e implementadas las medidas de prevención, aún existe alguien que ha excedido su dosis anual permitida este deberá someterse a una evaluación médica y paralelamente se reubicará laboralmente. Considerando que la cultura de prevención tiene como base el propio cuidado y el conocimiento es guía de nuestras acciones, la capacitación en materia de protección radiológica es un requisito necesario y obligatorio tanto para desempeñarse en instalaciones con equipos generadores de radiaciones ionizantes como para operarlos. Debido a lo anterior, el personal ocupacionalmente expuesto, tanto médicos como personal de enfermería, deberá acreditar la posesión de la resolución otorgada por la respectiva seremia de salud y de no contar con ella, el hospital clínico generará las instancias para que cumpla con este requisito. Tenga siempre presentes los tres principios de la protección radiológica distancia, tiempo y blindaje. Gracias por ver el video.